Se cancela la fusión de Arm y NVIDIA, Meta ve complicado ofrecer sus servicios en Europa y Tinder cobra más a usuarios de entre 30 y 49 años. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 8 de febrero de 2022. Arm y NVIDIA anunciaron el final de sus planes de adquisición. Arm planeaba lanzar una oferta pública inicial dentro de los próximos 12 meses y su CEO, Simon Seegars, deja el puesto a René Haas, el presidente del grupo de propiedad intelectual de la compañía. Al respecto, Masayoshi Son, fundador y CEO de Softbank Group Corp, dijo que René es el líder adecuado para acelerar el crecimiento de Arm, mientras que la compañía busca cómo volver al mercado público. NVIDIA anunció sus planes para una fusión de ambas empresas en septiembre de 2020, pero el trámite fue complicado por diversas regulaciones entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. En el reporte anual a la Comisión de Bolsa y Valores, Meta comentó que la compleja y cambiante legislación estadounidense y extranjera, que involucra transferencias de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea, podría hacer que la compañía sea incapaz de ofrecer una cantidad considerable de sus productos y servicios, como Facebook e Instagram en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el marco previo de transferencia de datos del escudo del Privacy Shield en 2020, lo que permitió que Meta utilizará cláusulas contractuales estándar repetitivas para la transferencia de datos. Esto ha sido impugnado por los tribunales y se espera una decisión del órgano regulador de datos de Irlanda para los próximos meses. De acuerdo con un informe de Mozilla y Consumers International, se descubrió que Tinder cobraba a los usuarios de entre 30 y 49 años un promedio de 65.3% más por el uso de Tinder Plus, a comparación al costo para usuarios más jóvenes. En una publicación en su blog, Tinder dijo que dejó de cobrar más dependiendo el grupo de edad en los Estados Unidos, Australia y Reino Unido y eliminará este incremento en todos los mercados para finales del segundo trimestre. Por una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete a DailyTechNewsShow.com, en donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejándome un like en YouTube o incluso en TikTok o donde sea que estés escuchando este podcast. Gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el siguiente programa. ¡Gracias!